Hola mis amigos como están, en esta ocasión hablaremos sobre este spoiler filtrado, sobre Tracy Lobo, la cual irá a matar a Corina Saldaña, en el hospital donde se encuentra internada Corina, tal como recordamos, en los últimos capítulos del señor de los cielos, Tracy Lobo le disparó dos plomasos a Corina Saldaña, la cual se salvó de milagro, gracias a la ayuda de Aurelio Casillas, quien llegó a rescatarla en su helicóptero, y la llevó para el hospital, y bueno, Corina se encuentra entre la vida y la muerte, y bueno, Tracy Lobo irá a matarla, así Corina no habla de todo lo que descubrió sobre Tracy Lobo, ya que Corina había descubierto su identidad y todos los planes que viene haciendo Tracy, así que Tracy iría para callarla para siempre en el hospital, esto se ha filtrado en los últimos días, y bueno, que sucederá con Corina en los próximos capítulos, será un misterio, pero también cabe recordar otro spoiler que tendremos en los próximos días, es que Mecha irá al hospital de donde está Corina internada, para verla, y conocer a la mujer que tantas veces salvó a Aurelio, y bueno Mecha la verá por primera vez, y bueno, esta en el hospital se cruzará con la mismísima Tracy Lobo, por lo cual, podría suceder, que Corina se salve de la muerte gracias a Mecha de la Cruz, la cual le dirá a Aurelio, que Tracy Lobo salió de su cuarto de donde estaba Corina, y la intentó matar, así que Aurelio se pondría alerta e irá en busca de Tracy Lobo, también podría llegar a suceder lo peor, y que Tracy mate a Corina, y al intentar escapar, Mecha la vería a esta y le diría a Aurelio lo que hizo esa mujer, esperemos que Corina no muera, ya que es una de las personajes más queridas de la serie, y bueno, va a estar interesante de ver, lo que sucede con esta personaje amigos, así que bueno, no se olviden suscribirse así no se pierden ninguna nueva información de los capítulos, que cada vez se pone más interesante, y bueno, nos vemos en la próxima, bendiciones, hasta pronto que Dios los bendiga y saludos.